Ya estoy en Cholula, en esta ciudad milenaria, y vamos a disfrutar de toda esta cambia que se hace año con año aquí en esta plaza principal del centro de Cholula. Vámonos para el centro. Tenemos tenates. Pues con azúcar, con dispensa pues. Ok, este es un kilo de azúcar, por un tenate. Bueno, le daría un poquito. A ver, vean, este tenate por un kilo de azúcar. A ver, vamos a hacer el cambio de este treque. Vean, yo le doy un kilo de azúcar y ella me da un tenate. Es de palma. Es de palma, ahí está. Esto es el treque, amigos, ya acabo de cambiar mi kilo de azúcar por un tenate. Vean, qué bonita este chiquihuita. Ah, pensé que los chiquihuites eran diferentes. No, este es chiquihuita. Ah, este es chiquihuita. ¿Y el tenate? Bueno, nosotros lo decimos. Nosotros lo decimos tanate. Sí, yo también lo conozco como tanate o tenate. Nosotros tanate. Tanate. Ok. El chiquihuita porque es más grande y de carrizo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ahí está. Pues este es un tanate. Ahí está. Gracias. Vean, amigos. Y ya llegamos aquí a lo que es la cambia. Vean, ahí vemos a dos señores que están cambiando. Él le va a dar una plantita y él... A ver, ¿qué es lo que van a cambiar? Pantalón, semestrilla, mujer, mujer. Ándale. Ah, ya. Vean los pies. No saquen a la boca. Ahí está. ¿Le iba a cambiar una plantita, señor? ¿Una plantita le iba a cambiar? Una plantita le iba a cambiar, pero yo como la llevo. Ah, ya. Perfecto. A ver, aquí es. Si te conviene, cambian. Si no te conviene, no cambian, ¿sale? Es lo que estábamos viendo con el señor. Le quería dar una plantita por algo de barro, pero dice el señor que por la plantita no había algo del precio que le llegara a lo que es... Ah, mire. Eso es lo que ya cambiaron. Eso es lo que ya cambió. Vean, ya cambió duraznos y ya cambió despensa. Muy bien. Vamos a continuar porque estamos en el Zócalo, literal, de Cholula. De San Pedro, Cholula. Y vemos, vean, aquí hay unos, este... ¿Cómo se le podrían llamar? Vainas. Frutas. Son unas vainas, son frutas. Y todo esto... A ver, voy a probar uno. El puro algodón se come. El puro algodón, vean. Venimos al pie del Popocatépetl. Al pie del Popocatépetl. Sí. Vean, y todo esto lo trae usted para cambiar. No, 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 venimos para cambiar y a vender. Ah, a cambiar y a vender. La artesanía de allá. La artesanía del pueblo. Ah, la artesanía. ¿Cómo se llama el pueblo? Santa María Magdalena. Santa María Magdalena. Y vean, y trae... Somos a ocho horas del Poco. A ocho horas, vean. Y son hierbas, todo lo que trae. Sí, son manzanillas. Para cambiar y para vender. Sí. Ok, muy bien, gracias. Sí, que vaya bien. Muy bien, amigos. Vamos a continuar porque vamos a ir a la Gran Carpa, donde está todo, todo el lugar. Vean, todo este espacio es de barro. Aquí puedes venir a cambiar tus ollas, tus arros, por azúcar, por frijol, por lo que tú quieras. Ya entré a la Gran Carpa, amigos, pero aquí nada más veo puros puestos como si fuera una feria X. La verdad no sé si voy a encontrar allá afuera de esta Gran Carpa lugares donde traigan lo tradicional para la cambia de Cholula 2024. Porque es aquí adentro de la carpa, si vienen, es una feria de lo más tradicional de las ferias ya modernas. ¿Sale? Vámonos para allá afuera. Vean, ya llegamos a la parte de afuera. Es donde está el verdadero mercado de la cambia. ¿Ustedes van a cambiar? Sí. ¿Qué es lo que vas a cambiar tú? Uno para torcilla. Ah, este te va a dar ella. Y usted le está entregando manzanas. Vean, esa es la cambia. La señora le va a entregar el... ¿Cómo se llama? El canasto. Y la señorita le va a entregar las manzanas de antes. Esa es la tradicional cambia aquí en Cholula. Vamos a continuar. No, pero no le traigo esto, ¿verdad? Sí. Gracias. Vamos a salir en la tela. Vean, ahí está el cambio. El tenate por las manzanas. De verdad, amigos, es un mar de gente lo que hay aquí en Cholula. De verdad, se vive todo lo que es la cambia tradicional, ancestral, porque Cholula es y seguirá siendo el mercado prehispánico más grande de Hispanoamérica. Eso es todo. Exacto. Amigos, lo que me admira es que muchísimas familias vienen con sus hijos, con sus hijas, para poder enseñarles cuál es la cambia. Vean, aquí ya encontré lo que yo quería, lo que yo quería, digamos, lo que son, este, pues, trastes de cocina, pero de cobre. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que encontramos. Vean, amigos, encontré un puesto donde están muchos artículos de cobre, los cuales son buenos para poder alcalinizar el agua y muchos beneficios para nuestro cuerpo. Vean, este vaso está en 450. ¿Las jarras en cuánto están, señora? Como esa le sale en 1,600. 1,600, vean, esa jarra sale en 1,600. Este vaso de aquí, ¿qué es más grande, en cuánto está? Esta le sale en 580. 580, vean, de puro cobre y es muy bueno para la salud. Exactamente. Ahí está. ¿Ya le trajeron algo a cambiar a usted por algo de cobre o de lo que tiene aquí? ¿Qué le cambiaron? Despensa. Despensa. Ropa. Despensa, ropa. ¿Y qué les dio a cambio? Anillitos, pucheritas. ¿De cobre? De cobre. Ahí está, gracias. Vean, amigos, hay muchísimos productos artesanales de diferentes regiones de aquí, aledañas a Cholula. Otros vienen de otros estados. Y vean, esta madera está labrada netamente en forma de morteros. Vean, los morteros tienen tablas para picar fruta, verdura. No, es verdaderamente un mercado de cambia extremadamente grande. Vean, este otro puesto, vean. ¿Usted ya ha hecho alguna cambia con alguien? Es el primer año. Ah, ya. ¿Qué fue lo que cambió ahorita? Eh, de hecho aquí está en el jabón sote a rojo. Ah, le dieron como despensa. Ajá, despensa. ¿Y usted qué dio a cambio? Aretes, este... Ah, los aretitos, vean, los da a cambio. Este sonajas. Les da sonajas, ok. Y es su primer año en la cambia aquí. ¿Y qué tal su experiencia? Bueno. ¿Sí? Me gustó. El que no se pierde esta tradición ancestral, ¿verdad? Ajá, sí, ándele. Ahí está. ¿No la ve tan mal? No. Ok, gracias. Sí, bien, gracias. Ahí está, amigos. Vean, está haciendo cambio esta señora por servilletas. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? Lo que me cambia. ¿Usted quiere cambiar? Es que... No, no. No le voy a ir. ¿Sí? Ah, ya. No me quiere cambiar. No le quiere cambiar. Muy bien. De eso se trata la cambia. De ponerse de acuerdo. Vean, la señora trae servilletas. Y ella dice que quiere un juguetito o algo. Si te conviene, cambian. Si no, no cambian, ¿verdad? Es así, vean. Está checando las servilletas. Vamos a ver si se anima. Para ver si se animan a hacer la cambia. Y vemos a ver qué es lo que le da cambio de estas servilletas. Vean, es checar la mercancía, qué me conviene, qué no me conviene. Y si llegan a algún acuerdo, pues ahí va. ¿Usted quiere unos aretes? Sí. Ahí está. Vean, ya se están poniendo de acuerdo para ver qué es lo que le va a cambiar. Escoge la señora. ¿Y cuántas servilletas van a ser? ¿Cuántas servilletas van a ser a cambio de los aretes? Tres. ¿Tres servilletas? Sí. ¿Y a cambio de qué? De unos aretes. De unos aretes. ¿Cuáles son los que va a usted a escoger en esa cambia? Los guarachitos. Ah, estos guarachitos. Sí. ¿Tres servilletas por un par de aretes? Sí. Ahí está, vean. Ya se arreglaron. Esto es la cambia que se hacía desde la prehispanidad, amigos. Y estamos aquí en Cholula. En esta cambia 2024. Le dio tres servilletas, ¿verdad? Ahí está. Y usted va a agarrar, digamos, los aretitos. A ver, ¿cuáles va a agarrar? Estos azules. Los azules. Ahí está. Pues ahí está, ya la cambia. Gracias, felicidades. Ahí está. Vamos a seguir buscando, amigos, quienes más van a estar haciendo cambio, digamos, de algunos productos. Están de lado y lado, ¿eh? Muchos productos están de lado y lado. Chequen que tanto de un lado como del otro hay muchísimos pasillos. Si ustedes se dan cuenta, vean, la explanada es extremadamente grande. Extremadamente grande. Ahí ya vemos a una señora con un chequehuite. Y yo creo que a lo mejor ya cambió algo. ¿Ya cambió usted algo? ¿Ya cambió? ¿No ha cambiado algo? Ah, compró. ¿Cuánto le costó? 320. 320. ¿Y lo vio caro o barato? 220. ¿Lo vio caro o barato? No, pues está bueno. ¿Está bien? ¿Y no piensa cambiar algo? Eh, hoy no traje. Ah, bueno, pero sí ha traído. Es la primera vez que he visto. ¿Ya es la primera vez? ¿Y qué les parece este mercado, digamos, prehispánico de la cambia? Está padrísimo. Y he visto como la gente viene a truequear y está bastante interesante la dinámica y como retomar eso. Muy bonita la dinámica. Muy bonita, yo creo que la próxima vez. Sí, porque esto es de la prehispanidad. Ajá. Cholula fue y es el mercado más grande de Hispanoamérica. ¿Crees que entonces sea conveniente que las nuevas generaciones sigan viendo esta tradición como algo ya de lo más normal de México? Sí, sí, sí. Y hemos visto personas jóvenes haciendo trueque, grandes propias. O sea, ya le están entrando. Sí, hay varias personas. Y justamente estamos preguntándole a las personas, a los que vienen a vender así, como, ¿Qué es lo que les interesa más truequear? ¿Y qué es lo que les interesa truequear? Despensa. Despensa. O sea, como el... Bueno... Azúcar, aceite, arroz, frijol... Enlatados. Enlatados. Ah, ya, perfecto. Eso es. Ok, gracias. Gracias. Amigos, se han de preguntar qué es lo que yo traje para la cambia. Vean, traigo, aquí vean, un kilo de azúcar. Y pues andamos buscando a ver que... Vean, también hay fruta. Hay fruta y obviamente, este, pues la... ¿Van a hacer cambio de algo? De tortillas. Ah, ¿de tortillas? A ver, ven acá, señora. A ver. Señora. No, pero... Señora, ¿van a cambiar tortillas por fruta? A ver, ahorita que me digan las señoras. A ver. Ya van a hacer... Sí, ya van a hacer la cambia. A ver, ¿usted qué le va a dar? Le voy a dar manzanas. 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 Bailas. O le voy a dar chiles. O chiles. Vean, aquí están los chiles. Vamos a ver si se ponen de acuerdo para hacer esta cambia. Vean, la señora trae tortillas, ¿verdad? La señora trae tortillas. Y ella me va a dar tortillas a más. A mí. Ah, ok. Yo le doy tortillas. ¿Cuánto le va a dar de tortillas? Lo que ella quiera ahorita. ¿Cuánto quiere de tortillas usted? Si quiere una cubetita, le vale 30. Si quiere una cubetita. Ajá. Si quiere 20 pesos de chiles, le puede desforzarlo, pues sean 20 pesos. Ah, ok. A cambio, digamos, de las tortillas. A cambio de las tortillas. Ah, ok. Vean, así se va dando el estimado para poder hacer el cambio. ¿Y usted sí está de acuerdo en cambiar? Sí, como no. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver ahorita la cambia que van a hacer. ¿Qué es lo que va usted a agarrar? ¿Manzanas o peras? Bien. A ver, usted díganle cuántas. Vean, ahí está. ¿Cuántas tortillas son? Una docena de tortillas. Una docena de tortillas. ¿A cambio de qué? De las manzanas. De una cubetita de manzanas. Vean, ahí está la cambia. Entonces, ya me va a dar... Esto es muy tradicional prehispánico. Docena y media me va a dar por una cubeta de 30. Docena y media. Por una cubeta de 30. Por una cubeta de 30. Ahí está, vean. Esto es la cambia, amigos. Esto es México. Esto es Cholula. Es el mercado más grande de Hispanoamérica. Y sigue vivo. ¿Sale? No perdamos esta tradición, amigos. Las nuevas generaciones que están viendo este video, de verdad, es algo tan bonito de México, de Cholula. La tradicional cambia. Ahí está. ¿Cuál cubeta va a agarrar? Sí, papi. Ya vea que yo se la voy a dar. Ah, usted se la va a dar en una bolsita. Vean, ahí está. Se va a completar esta cambia. Esta es la cubeta. Por las tortillas. De las tortillas. Por las tortillas. Ahí está. Muy bien. Y eso es la cambia. Este es el trueque. Este es el trueque que se viene dando desde la prehispanidad. Gracias. Vean, a ver. Vamos a ver otro cambio aquí con fruta. ¿Vas a cambiar algo? Sí. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Arroz, frijol. ¿Arroz? Arroz, frijol, atún. A ver, ¿y qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Vainas. Vean, esta niña, a pesar de que está muy chiquita, viene ya practicando ya lo que es el trueque. Esto es lo bonito. De estas culturas mexicanas. La niña ya va a cambiar su arroz por unas vainas. Estas son las vainas, vean. Son algodoncitos muy dulces que están adentro. A ver, esa es tu bolsa de arroz. Sí. Que vas a cambiar. ¿Y usted qué le va a dar a cambio? Vainas. 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 ¿Cuántas vainas son por esa bolsa de arroz? Un kilo de 30 pesos. Un kilo de 30 pesos por las vainas. Vean, ahí está. Y la niña obviamente va a cambiar su bolsa de arroz por... Ahí está, vean. Eso es lo que equivale a la bolsa de arroz que va a cambiar la niña. ¿Pueden manzanas? ¿Manzanas? ¿Vainas no? No. ¿Vainas para vainas? Ah, vean. Son dos niñas. Una va a cambiar vainas y la otra va a cambiar manzanas. ¿Vean? Vean, ahí está. Esto es lo que se hace en la cambio, amigos. Esto hacían en la prehispanidad. Vean, ella va a dar también la niña otra bolsa de arroz. ¿Y tú qué es lo que vas a pedir? Manzanas. ¿Una cubetita es lo que vale? Ahí está. Ella va a cambiar, vean. Una cubetita de manzanas por otra bolsa de arroz. Y a la señora, pues obviamente, le conviene cambiar arroz por sus manzanas. Vean, ahí está. Eso es la cambia. Cambiamos ropa, cambiamos zapatos. ¿Desde cuándo más o menos usted está participando aquí en esta cambia, señora? Pues desde que mi papá me traía, no. ¿Tenía usted 10 años más o menos? Más o menos. Como 10 años. Y ahorita tengo 69. 69. Más de 50 años ya en la cambia. ¿Y qué le parece este tipo de cambias para la actualidad? No, pues a nosotros deportes, es nuestra tradición. Por eso venimos desde... Año con año. Porque yo no quiero saber, año con año venimos. Así es, muy bien. Ahí está. ¿Tú vas a cambiar algo? Sí. ¿Qué vas a cambiar? Voy a intercambiar zapatos por las vainas. ¿Zapatos por unas vainas? Pero no me van a que no se usan para mí. A ver, enséñale los zapatos para que ella vea qué es lo que traes para cambiar. Vean, traen una bolsita. Una bolsita donde traen todos sus zapatos para cambiar. Vean, y yo todavía ando con mi kilo de azúcar. Vean, a ver, mire, trae unas sandalias. Vean, y aquí el chiste es que se pongan de acuerdo. Aquí es que se pongan de acuerdo, vean. Trae otros tenis. Que traigan tenis, digamos, y que le convengan a la que va a cambiar. Vean, esos zapatos. No, no usa tenis. No, no usa tenis. En la cambia es donde se deben de poner de acuerdo. Si no llegan a algún acuerdo, no hay ningún problema. ¿Está? Vean, toda la fruta que se está cambiando aquí en la cambia de Cholula 2024. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque estamos viendo mucha gente que está haciendo cambia de diferentes cosas. Vamos a ver qué es lo que logramos encontrar. Yo ando buscando a ver qué es lo que voy a cambiar porque no sé, no sé qué cambiar. Vean. A ver, aquí tenemos otras señoritas. ¿Qué es lo que traes para cambiar? Pues traigo ropa que ya no uso pero está en buen estado. Ah, ropa en buen estado, ahí está. ¿Y por qué lo quieres cambiar? No sé, pues me pregunto qué trae. Ah, ya. Por lo que trae, digamos, son botanas. Ahí está. ¿Y a usted le conviene lo que le está ofreciendo? Sí, ahorita me ofrecen. ¿Sí? Ah, ok. Vean, vamos a ver si llegan a algún acuerdo en ver qué es lo que cambia. ¿Cómo lo guardan ahí? Sí. Vean, está checando las prendas que traen las señoritas para que vean. Sí. Y obviamente si les conviene hacer este trueque, esta cambia. Tal vez por algún botito de botana. Vean, esta es la botana. Esta es la botana que tiene la señora. Y pues está checando. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿De cuánto? ¿Qué es? A ver, al parecer ya se pusieron de acuerdo. ¿Qué es? La señora, vean, ya tiene una prenda ahí que le gustó. ¿Qué es? Ajá. ¿Qué es? Sí, cacahuates. Va a cambiar por cacahuates. ¿Qué es? ¿Qué es? Vean, ahí está, vean. Está unos garbanzos. ¿Y cuántas tacitas de garbanzo valen la prenda? 20 pesos. Ah, 20 pesos. Vean, ahí está. Cambió sus garbanzos por una pieza de ropa. Muy bien. Gracias. Vean, aquí vemos otros que están cambiando por pastas. Y la señora tiene aguacates, vean. Y ahorita vamos a ver si llegan a algún acuerdo. Para poder cambiar, este, trae desodorantes, pastas. Vean, y están viendo a ver si les conviene hacer un cambio de aguacates por pastas. Vean, trae despensa. Deberías de traer despensa más que nada porque a veces ropa, pues no la quieren, este, pues agarrar. Vean. ¿Shampoo? Jabón para el cuerpo. Y pues aquí están viendo todos los productos que pueden cambiar. Vean, ahí es donde está prácticamente el asunto de la cambia. Vean los aguacates. Esos aguacates, qué rico se ven. ¿Qué se trae? Arroz, lo trae. Señora, ¿qué es lo que va a cambiar? A ver, ¿me puede mostrar? Sí. A ver, vean. Esos productos los va a cambiar por cuántos aguacates. Ah, ¿ya cuántos equivalen? 40. Ah, ok. Ah, ok. Ahí está. ¿Y la cubetita trae tres aguacates o cuántos trae? Cuatro. Cuatro. Ahí está, muy bien. Ahí están haciendo la cambia de aguacates por abarrotes prácticamente. Vean. Ahí están. Haciendo cambia de aguacates por abarrotes. Vean, aquí tenemos otras señoritas. Traen ropa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les parece este intercambio, esta de trueque? La verdad está muy interesante. Un intercambio también, no solamente de ropa o de cosas, también de culturas, porque conocemos a mucha gente. A mucha gente. ¿De dónde vienen? Nosotros de Puebla, pero del centro. Ah, del centro. Y vienen a Cholula, aquí al trueque. Vean, y están viendo, a ver, esta ropa que traen con la señora que tiene frutas. Veo que son membrillos, manzanas. Sí, ya lo vi. Vean, y está viendo a la señora a ver si le conviene. ¿Sí le conviene o no le conviene? Sí. ¿Sí? ¿Y sí la van a cambiar? Ahí está, vean. Ya se hizo el trato del trueque. Pero, vean, vean. Vean, les está dando a probar diferentes tipos de manzana para que vean de cuál se van a llevar por la cambia de... ¿Qué es un suéter, verdad? ¿El que va a cambiar usted? Sí. Vean, es este suéter. Este suéter lo va a cambiar y van a ver. Por una cubetita... Ya cambiamos. Por una cubetita de manzanas. Esa cubetita equivale al suéter que le van a dar. Sí, es que hacemos trueque. Ah, ok. Muy bien, vean. Ahí está. La señorita le va a dar este suéter y la señora le va a dar su cubeta de manzanas. Ahí está. Se da el cambio. Yo no sé ustedes, pero a mí la música que está de fondo ya me hartó, de verdad. Es molesta esta música, ¿verdad? Horrible, horrible. En vez de que pongan una música prehispánica, tienen ahí a este cantante. Yo no sé quién es, pero no canta. Berrea. Pero bueno, ahí está el cambio. Voy avanzando muy lento, amigos, porque de verdad, vean. Es un gentío. Vean, aquí van a hacer cambio de unos... ¿Usted qué va a cambiar? Unos contenedores de agua. Ahí está. Dos por uno. Y los va a cambiar por ¿cuántas? ¿Una cubetita o cuánto vale? Una cubetita. Una cubetita, vean. Una cubetita de... ¿Qué son? Membrillos. No, pera, niña. Pera, membrillo. Ah, pera, membrillo. Ahí está. Lo van a cambiar, vean, por este botecito de... Que es para contener agua. Y lo van a cambiar con el señor que obviamente los trajo para hacer cambio. Vean, ya está. Otro trueque de membrillo pera por el contenedor de agua. Vamos a seguir avanzando porque yo también quiero cambiar mi kilo de azúcar. Vean, aquí anda. Mi kilo de azúcar. Vamos a ver qué es lo que logramos ver para cambiar en este mar de gente. Vamos a ver. Vean, aquí hay unos chequehuites. Hay unos tenates. Vean, ahí están unos tenates. Los chequehuites. Señora, ¿estos en cuánto están? No está la señora. No está la señora, vean. Estoy aquí parado en el puesto de los chequehuites. De los aventadores. De los tenates. Pero no hay nadie. ¿Y saben qué? Me gustaría cambiar un chequehuites. A ver si por uno o dos kilos de azúcar. Pero no está. No está la señora. A ver, vamos a esperar a ver si llega. Porque a mí me interesa cambiar unos chequehuites. Qué impresionante todo este mercado que es, amigos, ya desde la prehispanidad. Vean, está muy rico el día, ¿eh? Porque no hace ni sol ni nada. O sea, está muy rico, muy rico el día. Vean, yo quiero unos chequehuites. Vean, amigos, hay otro puesto de pera piña, ¿eh? Ah, este es... ¿cómo se llama? Prisco. Prisco. Ah, vean, esos son los priscos. Como si fuera Durazno. Ah, ya. ¿Y por qué han cambiado ahorita? Por ropa, tenis. Por ropa, tenis. Y sí les combino. Ahí está. ¿Cuántos años ya han participado en el treque? Como cinco años. Cinco años. ¿Y qué tal? ¿Les gusta la actividad? Ahí está, gracias. Vean, amigos, ya está otra amiga aquí. Va a hacer un cambio de ropa. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Que le den peras? Es fruta, ¿verdad? Nada más es fruta la que usted tiene. Vean, va a hacer otro cambio de fruta por ropa. Ahí está. Esta chamarra, este, que le acabo de dar, ¿equivale a cuánto? Es una cubeta de peras. ¿O cómo? A ver, dos, dos, dos. Ahí está. Les van a dar peras. Les van a dar peras a cambio de la chamarra que acaban de dar. Equivale a carizo. Vean, este es otate, no es carrizo. El carrizo es este. Ah, ese es carrizo. ¿Y el de carrizo, en cuánto está? 120. ¿Y este de otate? 150. Ah, 150. Por 30 pesos más, vean. Ahí está. Vean, tienen más chiquitos aquí de este lado. Este, ¿cuánto cuesta? 70. Ah, 70. Vean, cuesta 70 pesos. Estos chiquitos, vean, son unas miniaturitas, digamos, no, no, muy, muy hermosos. Todo este, todas estas artesanías que hay acá. Estos tenates, ¿cuánto cuestan? 85. 85. Vean, son para tortillas y están bien elaboraditos. Son de carrizo, netamente. Vean, estos tenates, ¿ves, se llaman tenates? Cuestan 40 pesos cada uno. Vean, ¿por qué le han cambiado? ¿Ropa, zapatos o qué le han cambiado? Con ropa. Con ropa. Vean, así es que traigan ropa, amigos, despensa, para que puedan... Le doy dos de estos, porque ya no le falta una, por eso le digo. Si no, allá llega y me la refresca. No, no hay que... Vean, se está poniendo de acuerdo para hacer la cambia. Sí. Ahí están los... Los tenatitos, ¿o cómo se llaman? Tenatitos. Tenatitos. Y esos dos tenatitos, ¿por qué se los cambió? Pues porque me gustaron y venimos aquí a la feria. ¿Qué le dio a ella? Yo le di dinero. Ah, ok. ¿No hicieron el trueque? Sí, también, no. Ah, ok. Amigos, está haciendo un frío y un viento, pero increíble, increíble. Sí, pero bueno, la cambia sigue y la gente sigue sacando juguetes. No, no me quedan. Este, a ver, ¿tú vas a cambiar a arroz por algo, amigo? Sí, arroz, cerveza, bebidas preparadas, ya cambié aceite, ya cambié azúcar, ya varias... ¿Esto ya te lo cambiaron? ¿Las cervezas qué cosa fue lo que diste que te las dieron? Todavía no me las han cambiado. Ah, ¿tú las traes? Sí. A ver, trae el chavo hasta cervezas. ¿Esa de allá, la grande, qué es? Es bebida preparada. Ah, es una bebida preparada. Sí, es de manera, por ejemplo, así como... Artesanal, no. Artesanal. No, no, no. Ah, no, la botella es X, pero la bebida adentro es un preparado. No, es preparado, pero no es artesanal, no. Ah, ya, esa es la marca de la... Es la marca de la... A ver, ¿cómo se llama? Comichela. Ok, ¿y eso por qué lo quieres cambiar o qué es lo que vas a cambiar? Pues, por lo que me cambian y... ¿O usted qué es lo que quiere, señora? Las cervezas, el arroz. Ah, el arroz. Ah, el arroz, pensé que el Six. ¿Y vainas? Con peras. Órale, por su arroz. Vean, el arroz por las peras. Ahí está el trueque, vean. Pero a ver, señora, le ganaron. Le ganaron. Sí, pues ya, ahí está el trueque. Que vean. Lo caigo, caigo. El arroz por las peras. Aquí es donde se cambia prácticamente. ¿Qué más ya cambió usted, señora? Pura fruta. Y le dan despensa y cosas para la cocina. Sí. Ahí está. ¿Cuántos años ya tiene viniendo al trueque? Dos años. ¿Dos años? Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir viendo a ver quiénes más cambian cosas porque es un mar de gente, amigos. Es un mar de gente lo que estamos aquí viendo en este trueque. Impresionante. ¡Vean! vean qué rico las granadas y la gente sigue intercambiando, vean esos son unos tenates pues con azúcar, con dispensa pues ok, este es un kilo de azúcar por un tenate bueno le daría un poquito a ver vean, ese tenate por un kilo de azúcar, a ver vamos a hacer el cambio de este treque vean, yo le doy un kilo de azúcar y ella me da un tenate, es de palma, es de palma y está esto es el treque amigos, ya acabo de cambiar, mi kilo de azúcar por un tenate, vean qué bonita este, chiquihuite, ah pensé que los chiquihuites eran diferentes no, este es chiquihuite, ah este es chiquihuite, y el tenate si, yo también lo conozco como tanate o tenate tanate, ok, el chiquihuite porque es más grande y de carrizo, verdad ok, ahí está, pues este es un tanate, ahí está, gracias ahí está amigos, pues ya hice mi primer cambio también de el azúcar por, a ver vamos a ir de este lado, fíjense que lo bueno que ya quitaron la música tan horrible que había puesto el ayuntamiento, de verdad, pónganse las pilas la presidenta o presidente que esté aquí de Cholula, no inventen qué música tan horrible ponen, de verdad, horrible su música en vez de que pongan música prehispánica, algo que tenga que ver con la prehispanidad, no ponen a un hombre que estaba derreando ahí una canción X, que no tiene nada que ver, pero bueno, nada más vienen a hacer corajes con estas autoridades que no tienen ni cultura ni educación y no tienen ni acervo cultural de lo que están poniendo y haciendo vean, después de mi coraje, vamos a seguir recorriendo, vean hay muchísimas cosas de barro, de palma, de carrizo, hay de madera, no, no, no es impresionante todo esto todo esto es impresionante de verdad, muy bien, pues yo creo que hasta aquí dejamos el videíto porque voy a seguir recorriendo, esta cambia porque es impresionante todo lo que se vende aquí y lo que se cambia, porque no nada más se cambia, puedes comprar también si no trajiste cosas vean qué belleza, vean qué belleza muy bien, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales, nos vemos, hasta la próxima vean, vamos a ver el último cambio, ¿qué trae usted para cambiar? zapatos, blusas, suéteres, camisas, pantalones por algo, lo va a cambiar por algo que sea de, ¿qué será? de palma, de carrizo pues no sé lo que le ofrezcan o lo que le ofrezcan, ok muy bien, vamos a esperar a ver qué es lo que logra cambiar la señora hasta parece que me escuchó el municipio y ya volvieron a poner a esa música tan horrible que están poniendo el ayuntamiento qué barbaridad, ¿eh? vean, ya sacó unos zapatos la señora que va a cambiar a ver por algo vean unos zapatos esta es la última cambia que estamos grabando amigos, vean y pues mientras yo ya tengo, vean mi tanate o tenate, el tanate que yo cambié aquí por un kilo de azúcar, ahí está, vean esto fue lo que yo cambié y estamos viendo este cambio ¿no le conviene cambiar por zapatos? sí, esos son de mi número ah, ya vean, ahora ya sacaron ropa por suéteres para ver qué es lo que se logra cambiar y hay muchísimos productos amigos tan hermosos estas son las mexicanidades que hay aquí en Cholula wow hay muchísimas cosas por cambiar que de verdad, vean el chiste es nada más ponerse de acuerdo para ver qué van a cambiar y se hace el trueque vean cambió siempre este este tanate, ¿verdad? ¿por qué fue el cambio? por una blusa de manga larga ahí está, ese fue el trueque de la señora gracias gracias vean estos están en 30 pesos pueden comprarlo o pueden cambiar chau chau